¡Hola! Lo que os voy a decir ahora, ya lo he dicho cuando hicimos la parte del cuerpo, pero en esa vez me equivoqué. Esta vez sí que es la lección más corta y más fácil de todas. Veis que ya tengo mi focucha terminada con la base puesta y se sostiene, así que os dejo con el tutorial. Lo primero que vamos a coger es el cartón, que no sea un cartón blandito, aunque de una capa ya nos sirve. Y si es de dos capas, pues mejor. Vamos a dibujarle la forma de la base. Yo se la voy a hacer redonda, así que me ayudo de un cuenco para dibujar la circunferencia. Y cuando lo tengamos dibujado, recortamos con un cúter o unas tijeras. Cuando tengamos la base recortada, aplicamos cola blanca por una de sus caras para pegar la goma eva. También podemos hacerlo con silicona, pero la cola es más económica. Recortamos el sobrante y lo dejamos secar. Para tapar el borde, recortamos una tira de goma eva tan ancha como el alto de la base o un poco más gruesa para que sobresalga por arriba. Como os guste más, la pegamos con silicona por todo el borde. Solo nos queda poner la fofucha encima. Le aplicamos silicona en los pies y la pegamos en la base, procurando que la unión del borde que acabamos de poner quede hacia atrás. Si le vamos a escribir o dibujar algo en la base, pegamos la fofucha un poco más hacia atrás, dejando hueco para lo que queramos añadirle. Bueno, pues como ya os dije, esta parte no tiene nada. Solo tenéis que recortar el cartón, del tamaño y la forma que queráis, disimularlo con la goma eva. Y personalizarlo todo lo que queráis. Podéis hacerle un dibujo, escribirle algo con pinturas acrílicas y si le hacéis unas letras, podéis hacerlas con rotulador permanente, porque creo que os va a ser más fácil escribir con rotulador que con un pincel. También se pueden hacer las letras con goma eva, pero bueno, eso ya depende de cada uno, depende de lo que os ocurra y de vuestra imaginación. Bueno, así que espero a que os animéis a hacer vuestra propia fofucha, ahora que ya llegamos a la última lección, por fin. Y que no penséis, pues, quiero hacer tal cosa, pero no me han enseñado a hacerlo o no tengo el patrón. No, no necesitáis patrones para todo, no necesitáis que os enseñen cada detalle de cada paso. Lo que os he enseñado aquí os sirve para ir experimentando vosotros. Es algo básico y a partir de ahí podéis inventar lo que queráis. Porque es eso, tenéis que ir probando, ir pensando en lo que queréis para vuestra fofucha y, bueno, eso también es lo interesante y lo entretenido, ¿no? De estas cosas. Tampoco pretendáis que os salga toda la primera. Si no te sale como tú querías una camiseta, por ejemplo, pues no pasa nada, estás probando. Bueno, si el detalle que le pusiste no le va bien, pues lo cambias por otro o cambias la forma de hacerlo y ya está, no pasa nada, es cuestión de ir probando hasta que salga. Podemos sacar la idea o la inspiración de cualquier lado, pero después cada uno lo crea a su manera y le das un toque personal. Imaginación tenemos todos, así que solo hay que desarrollarla y aprender a trabajar con ella. Parece que lo digo como si fuese muy fácil, pero es que realmente es fácil, solo hay que ponerle ganas a las cosas. Y, bueno, si queréis mandarme alguna imagen de la fofucha que habéis creado, pues genial, ya me habéis dicho muchos que habéis empezado a hacer vuestra fofucha. Y podéis mandármela al correo que os dejo por la pantalla, que es el tallardeira.gmail.com Y nada más, si habéis visto las elecciones anteriores, pues enhorabuena y muchas gracias. Chao.